En total serán 387 las farmacias de la provincia de Toledo a las que se les ofrezca este servicio que quiere mejorar el control del paciente y facilitar el cumplimiento del tratamiento. Y es que la Organización Mundial de la Salud asegura que solo la mitad de los pacientes polimedicados sigue correctamente las tomas. Hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes que, como te decía antes, tienen cierta edad, viven solos y esto les va a suponer una ayuda, creo, bastante importante en el cumplimiento de los tratamientos. Además, se pueden erradicar problemas como la duplicidad de medicamentos que se origina cuando un paciente polimedicado tiene que ser ingresado en el hospital, pero no es el único beneficio. Mejor adherencia a los tratamientos, por lo tanto, mayor cumplimiento y eso está demostrado en diferentes estudios que hay, que hay menores costes porque hay mayor efectividad y además se ha comprobado que hay menos ingresos hospitalarios. De hecho, un 15% de los ingresos de urgencias se deben a problemas relacionados con la toma de medicamentos. El protocolo de actuación de este servicio incluye una entrevista con el paciente a la que seguirá la puesta en contacto entre el farmacéutico y su médico de atención primaria. Después, se le facilitará un blister con los diferentes comprimidos y cápsulas ordenados por tomas y días de la semana. Y al cabo de una semana, el farmacéutico volverá a comprobar si el paciente ha cumplido correctamente el tratamiento. Para este tipo de enfermos, la medida es positiva. Es el caso de Pilar, que sufre patologías crónicas y debe medicarse cada día. Me parece estupendo, claro, porque nosotros todavía tenemos nuestros cinco sentidos, pero hay gente mayor que efectivamente se confunde o no se acuerda y no sabe lo que tiene que tomar y demás. O sea, que me parece una medida estupenda. Este servicio conllevará un coste para los pacientes que lo requieran, aunque desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos aseguran que será mínimo.